¡Hola a todos! Bienvenidos ni a más a This is Kat. Yo soy Kat y hoy vamos a hacer el Bullet Journal de junio. Tengo muchísimas ganas de empezarlo. Este es mi mes, estoy muy emocionada porque es mi cumple, también porque ya empieza el verano y todo bien, todo bien, nada mal. Me encanta, es el mejor mes del año. Y mi cumple también es el mejor día del año. Yo soy la típica persona que cuenta los días que quedan para su cumple y que le hace muchísima, muchísima ilusión los cumples. Y justo al que estoy grabando esto queda exactamente un mes menos un día para mi cumple. En las realistas ya ha llegado el momento en que hay una parte de mí que dice, tiempo, párate, stop, no avances más. Porque ya adulta, responsabilidades y todas esas mierdas y el tiempo me pasa volando. O sea, se me han pasado estos últimos cuatro años tenidos he visto. Ahora sí, me sigue haciendo muchísima ilusión mi cumple. Parece que estoy haciendo un vídeo sobre mi cumple, pero no, tenemos que hacer el Bullet, Kat. Venga, ya, voy con el Bullet. Tengo que deciros que este mes me he propuesto ponerme las pilas súper, súper a tope. Porque me gusta lo que estoy haciendo y lo que llevo haciendo todos estos meses, pero siento como que necesito cambiar. Que estoy haciendo como muy repetitivo todo, siempre en la misma organización de semanas y eso. Y al final, no sé, me apetece hacer cosas nuevas, probar cosas nuevas y ponerle como más ganas, más creatividad y esas cosas. Dicho todo esto, ya nos podemos ir a la mesa a empezar a diseñar y a crear nuestro Bullet Journal de junio. Dentro vídeo. Empezamos escogiendo los colores para el mes, que van a ser turquesa y morado, diferentes tonos de cada uno. Tenía claro que sí o sí iba a poner el turquesa, súper importante, porque es mi color favorito. Entonces, para el mes de mi cumple, sí o sí tenía que estar. Y ahí estoy pegando la portada, estoy enamorada de esta portada. Ya sabéis que las reutilizo y en este caso sí que la he cogido, que ya las tenía hechas de otra agenda, que nunca llegué a usar, porque luego decidí empezar el Bullet. Y me gusta muchísimo como me quedó. Como con esa cola de sirena, me representa muchísimo el color, la sirena, me encanta el agua, me encanta nadar. Los globitos, obviamente, por mi cumpleaños y abajo he hecho las letras del mes como si fueran polos o helados. Y ahí ya estoy delineando todo en punta fina negro el calendario del mes. Ahí ya estoy poniendo todos los números de todos los días. Y vamos con el morado. Morado claro para los días normales y morado oscuro para los fines de semana. Y obviamente mi cumple 24 de junio en turquesa. Ahí estoy haciendo sombras con un Pentel Touch morado. Me gustan muchísimo esos para hacer sombras y para lettering pequeño o fino. Me encantan. Y ahí estoy con el plateado haciendo unas estrellitas en mi cumple. Y vamos con el título. Que he hecho en turquesas. Turquesa más claro encima y sombras en turquesa oscuro. Que ese es el Tombow. Me compré por fin mi primer Tombow. Tengo, bueno, dos. Tengo este y el negro. Y estoy enamoradísima. O sea, necesito así comprarme más. Nunca los había probado y siempre había tenido rotuladores pincel de marca blanca. Pero cuando he probado los Tombow me he dado cuenta de que sí realmente merecen la pena. Ahí estoy haciendo como unos dibujitos para decorar. No sé cómo explicarlo. Enplateado. Y ahora vamos a pegar esta ballena que pone Big Happy tan mona y encima es de mi color favorito. Pegaba súper bien esta pegatina. Y ahí estoy haciendo una cosa rara que se me ocurrió y salió bien. Que es hacer dibujitos. Yo en este caso hice soles. Y luego puse washi tape de esta amarilla por encima. Porque como veis es medio transparente. Y se ve como si tuvieras una washi tape de soles. No sé, me ha parecido súper guay la idea. Y ahí estoy porque nunca me quedaba recta y la puse mil veces. Y luego vi que se me había olvidado escribir los nombres de los días de la semana. Y ahí estoy haciéndolo también con el punta fina negro donde me cabía. Porque ya con la washi tape se me había quedado poco espacio. Y ahí estoy haciendo un Cake of Emotions. Yo tampoco sabía de su existencia. Pero lo vi en Pinterest. Y me pareció una idea increíble. Para mi cumpleaños además. Esto vendría a ser como el mood tracker. Entonces tú haces una tarta. Con muchos, muchos pisos. En este caso 30 que son los días del mes. Y la mía quedó así. Bueno, más o menos se podría decir que me he copiado de Pinterest. Porque yo, a mí se me ocurren muchas cosas y me las invento yo. Pero algunas otras, pues también las cojo de inspiración de Pinterest. Y de otra gente que hace bullet. Y esta es una de las cosas que he cogido de Pinterest. No lo he hecho yo. Ahí estoy pintando las velitas. Y ahora voy con el título. Bueno, he puesto los números en cada uno de los pisos de la tarta o lo que sea. Y ahí voy a ir rellenando. Cada mes, cada día del mes voy a ir rellenando. Según me sienta ese día. Yo estoy poniendo las caritas y los colores que le corresponden. Para el título he utilizado los de Stabilo Pastel. El azul y el morado pastel. Y los he puesto uno encima de otro. Así como en líneas diagonales. Sin sentido. No sé cómo explicarlo. Pero ahí lo veis. Y para el título, con el pente en taz negro. He escrito Cake of Emotions en letter infinito. Y ahí ya voy con el Expense Tracker. Estoy delineando la tabla. Y lo del total. Y ahí arriba, como veis, he hecho banderines. Porque ya he repetido mil veces que este mes va a ser todo de temática de cumpleaños. Porque es mi cumple. Entonces, por eso estoy haciendo esa guirnalda, banderines o lo que sea. En morado y sombras con morado más oscuro. Ahí estoy escribiendo Expense Tracker. Obviamente. Y no me acuerdo qué hice en el hueco de abajo. Ah, sí. Estoy poniendo como líneas, simplemente. Y decorando con símbolos de más, de menos, de euro y todo eso. Vamos con el Habit y el Sleep Tracker. Que como os dije en el capítulo anterior, tenía más o menos problemas. No sabía muy bien cómo hacerlo. Lo que estaba haciendo me costaba mucho. Y no era muy práctico. Que digamos, no lo sé. Era como un poco lío. Y lo estoy haciendo ahora de otra forma completamente nueva. Que a ver si me funciona. Que es haciendo una tabla. Porque antes se hacía cada uno de los Habits. De las cosas que quiero cumplir en una tabla por separado. Y aquí lo he hecho todo junto. Y voy a hacer como una especie de leyenda. Como en el mood. Solo que en lugar de caricias voy a poner las cosas que quiero cumplir. Y voy a hacerlo por colores. No sé si me estoy explicando bien. Porque no sé explicarme. Pero así como lo voy haciendo, creo que lo veis mucho mejor. Ahí estoy poniendo los colores. Que van a corresponder a cada una de las cosas. Por ejemplo, no gastar, ordenar mi habitación, hacer bullet, etc. Y para el sleep estoy haciendo una tabla. Solo que con las horas arriba. Y no poner las horas en todos los días. Porque me quedaba demasiado petado. Y como mal. Entonces lo que estoy haciendo es hacer líneas verticales. Para así no perderme. Porque también me pasaba antes. Que con las horas era demasiado. Pero sin tener nada. O sea, teniéndolo en blanco. No sabía. Cuando iba por el segundo o tercer día sí. Pero cuando iba por el día 20. Pues ya no calculaba bien las horas y las medias horas. Entonces con las líneas iré contando. Y creo que me irá mucho mejor. Y para tanto uno, el habit. Como para el sleep tracker. He hecho los títulos con estas letras así en rosa. No sé cómo llamarlo. Pero como mitad finitas y mitad gruesas. No sé, me gusta esa forma. Y ahí estoy poniendo washi tape. Y haciendo cetitas de dormir. Y ya vamos con los días y las semanas. Junio empieza en martes. Por lo que arriba tenía un hueco. Y después esas dos pegatinas. Esta de un perrito con un globito súper mona. Y la de la arcoitis. Me hubiera gustado poner la de los globos. En el día de mi cumple. Pero era demasiado grande. Y me hubiera tapado todo. Así que ahí las he dejado. Y para los días. Como veis. He cambiado totalmente de forma de hacerlo. Y estoy haciendo como esta especie de cartelito. Que es donde voy a poner el día. Y líneas. Combinando colores. Esta vez turquesa. Y en las siguientes páginas. Van a ser diferentes colores. Y por encima de las líneas. Es donde voy a escribir. Lo de cada día. Ahí como veis me equivoqué. Tuve que recortar. Y poner por encima. Porque puse lunes. Y no. Empieza en martes el mes. Y seguimos haciendo más días. Y así han quedado todas las semanas. Ahí estáis viéndolas. Y ahora os voy a enseñar una vista general. De todo el mes. A partir de este mes. Voy a hacerlo. Porque creo que así se ve como. Un repaso de como ha quedado. Finalmente. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. No os olvidéis de darle un super like. A este vídeo. Y dejadme en los comentarios. ¿Cuál ha sido vuestra página favorita? La mía lo no sé. Porque la realidad es que. No he empezado. El bullet. Magia de la edición. Pero bueno. Dejadme cuál ha sido la vuestra favorita. Yo lo voy a escribir por aquí. Y que más, que más, que más. Nos vemos la semana que viene. Espero que sí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!